El Humedal Gualí tiene 514 nuevos árboles, 87 mosquerunos participaron en la gran sembratón que realizamos en el Humedal El Gualí, sector La Estancia. Esta siembra es un compromiso que adquirimos en el mes de marzo, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, donde prometimos sembrar especies nativas a cambio de la entrega de aceite usado de cocina, bombillas y pilas. Gracias al compromiso de los ciudadanos, fue posible recolectar 58 kilogramos de pilas, 14 kilogramos de bombillas y 80 litros de aceite usado de cocina. Agradecemos a los 213 mosquerunos que hicieron esto posible.